Por lo pronto, este 1 de julio, cuando está comenzando la segunda mitad del año, se observó más afluencia de trabajadores en Volkswagen de México. En los pasillos de acceso, había una buena cantidad de personas, los estacionamientos abarrotados. Recordemos que mientras el semáforo COVID en Puebla está en rojo, la planta estará iniciando producción, pero con personal disminuido a no más de 30 o 32 por ciento. De cualquier forma, hay filtros de sanidad en los accesos para evitar que dentro de la planta pudiera darse una propagación del virus. Pues yo creo que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con este virus. Yo ya estoy trabajando acá, ahorita ya al rato entro a trabajar. De hecho, las medidas de sanidad que pusieron, pues son muchas, son bastantes. Y aparte, pues hay que poner uno de su parte, ¿no?, para cubrir con todas las medidas. Están entrando algunos eventuales. Sí, están muy estrictos ahorita. El cubrebocas, gafas allá adentro, el sanitizante, hay que limpiar el área. Son las medidas sanitarias y las tenemos que llevar a cabo. Y lo que sí ocurre es que afuera de la planta está regresando poco a poco la actividad comercial. Los puestos que venden cualquier tipo de alimentos, ¿sí? Desde comidas corridas hasta antojitos, los ambulantes que venden frituras o que venden falluca. Algo que han hecho algunos ambulantes es que han marcado en la vía pública, en la carretera, en espacios como este, la cruz que marca la sana distancia. Lo hacen con aerosol para que quede bien grabado en el suelo. Lo hacen con aerosol para que quede bien grabado en el suelo.